Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tú no me lo logré No sé pa' qué, si me lo sé en memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran Ú, éramos tres, era una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Antes que desnude el corazón Te advierto que lo tengo con heridas Que mi pasado oscuro fue una mujer Y necesito ahora borrarla de mi vida Antes que termine esta canción Espero que tomes la iniciativa A deshacerme estragos de dolor A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo aún la siento Ven, arráncame sus huellas Aunque queden carne viva Con la piel hecha a pedazos Ven, arráncame las venas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Que elimina del sabor Que su lengua me hizo daño Ven, arráncame sus huellas Cada rastro en mi pelleo Con un cuchillo Ven, arráncame estas venas Así no queda tarde ya Cuando esté contigo Después cuando no me quede la lesión Renazco un hombre nuevo Y seré tuyo Mientras tanto dame tu aportación A sacarme sus secuelas de mi cuerpo Tantas noches que fui suyo aún la siento Ven, arráncame sus huellas Aunque queden carne viva Con mi piel hecha a pedazos Ven, arráncame las venas Porque el plasma en mi interior Tiene veneno de su amor Y toma este encendedor Quiero que quemes mis labios Elimíname el sabor Que su lengua me hizo daño Ven, arráncame sus huellas Cada rastro en mi pelleo Con un cuchillo Ven, arráncame estas venas Así no queda nada de ella Cuando estés conmigo Did y'all miss me? Who's the king? No, no ¡Gracias! Hey Escucha las palabras Arráncame todo Quiero ser de ti No quiero sus huellas Prefiero morir Arráncame todo Quiero ser de ti No quiero sus huellas Fui culpa tuya Ni tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría No es lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que un día fuimos Y lo peor es que no fue culpa tuya Ni tampoco mía Ni tampoco mía No me olvidaste de la inquietud Tú no dabas ni la mitad Pero sí se quedé más que tú Estaba corriendo por alguien Que por mi nieta va caminando Este amor no ha muerto, pero estás delirando ya De lo que había ya no hay nada, te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad, es mejor que esto se acabe ya No me repitas la movie otra vez que esa ya la vi Yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario, lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me saben a nada tus labios Ahora es todo lo contrario y lo peor es que No fue culpa tuya y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Con lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh Vamos a cantar esa canción que nosotros escribimos Las tres van a estar aquí Tú, claro Papi, ese es el break, ¿verdad Jay? Sí, sí, ¿por qué no? Este no le importa, tú lo que quieres cobrar Papi, hazme caso Vamos a romper, vamos a cantar esa canción Y ahí van a escuchar ese mensaje Si te preguntan qué pasó entre nos Que eso se quede entre nosotros dos No des la versión tuya Porque eso no me ayuda Si ni tan malo 15, ya Ni tan malo 15 Pa' qué hables mal de mí, ya Si eres bueno no digas nada Y si te cuesta quedarte callada También diles que no fue el mejor Pero no me hagas ver como un perdedor Diles que conmigo conociste el amor Que no eran frías mis noches en Nueva York También dile que te hice llorar, pero que fue de felicidad Debo pensarlo dos veces antes de hablar, no vaya a ser que tú me vayas a extrañar Ahora me tienes como el malo del cuento a mí, después que en mi corazón completo te lo di No te pido que regreses, pero cuando lo beses, no puedes dejar de pensar en mí Sé que me escucho egoísta, pero siento que lo mío me lo quitan De protagonista te quedó el papel, jugando un juego donde solamente gana él Pero diles también que yo soy el único, que a ti te grisa la piel y te pudo complacer Cuando te borracho pienso en todo lo intenso que tú y yo tuvimos en aquel viejo hotel Let me know, nena, si nada te llena, muero, vuelvo y nascuí, gano de cualquier manera Let me know, nena, cuando tú quieras, te hago el amor como si nada pasó, rise También dile que no fui el mejor, pero no me hagas ver como un perdedor Dile que conmigo conociste el amor, que no eran frías mis noches en Nueva York También diles que te hice llorar, pero que fue de felicidad Mejor pensarlo dos veces antes de hablar, no voy a hacer que tú me vayas a extrañar Y si te preguntan en tu casa, usa mal la cabeza ¿Luego yo con qué cara voy a beber con tuba y cerveza? Tú ves que tanto me amas, no vaya a ser que me odies Si se entera lo que hice, puede que no me perdones Ya cabrón, lo sé, lo nuestro lo maté Pero fueron más cosas buenas que contigo pasé Ayer le entregue tu foto y encontré una de nosotros Quizá tú quieras volver a la vela que estoy loco También diles que no fui el mejor, pero no me hagas ver como un perdedor Dile que conmigo conociste el amor, que no eran frías mis noches en Nueva York También diles que te hice llorar, pero que fue de felicidad Mejor pensarlo dos veces antes de hablar, no vayas a que tú me vayas a extrañar Y tener sentimientos, mi amor Me pediste que te mandara a mi ubicación Y yo estaba en un bar en medio del malecón Y ninguno lado ha andado con amores Solamente vivir la vida con sus colores Hablamos, bailamos y así fue que empezamos Con una presidenta y en un beso terminamos Pasamos las horas, crío como las olas Nos fuimos y vinimos una vez y otra vez Y me enredé, en RD Y ahí a tu lado abrazado desperté Y me enredé, en RD Después de tanto trago que pasó no sé Solo sé que tu boca se enredó en la mía Y me olvidé que enamorarme no quería Y me enredé, en RD Solo venía de vacaciones Pásale bien como se supone Lito pa' romper corazones Pero yo nunca me imaginaba Que iba a salir mal a esta jugada Y iba a dedicarte en canciones Hablamos, bailamos y así fue que empezamos Con una presidenta y en un beso terminamos Pasamos las horas, crío como las olas Nos fuimos y vinimos una vez y otra vez Y me enredé, en RD Y ahí a tu lado abrazado desperté Y me enredé, en RD Después de tanto trago que pasó no sé Solo sé que tu boca se enredó en la mía Y me olvidé que enamorarme no quería Y me enredé, en RD Y me enredé, en RD Y ahí a tu lado abrazado desperté Y me enredé, en RD Y me enredé, en RD Después de tanto trago que pasó no sé Solo sé que tu boca se enredó en la mía Y me olvidé que enamorarme no quería Y me enredé, en RD Beberé hasta olvidarte Beberé hasta borrarte Para mí ya no eres nada Tú nunca me quisiste, tú eres mala Y si no, de nuevo, mami Tu grupo extra Me arrancaste con tu mano el corazón Te burlaste de mi dolor Juraste un amor que no sentías en verdad Cuánto daño me causó Beberé hasta olvidarte Beberé hasta borrarte Para mí ya no eres nada Tú nunca me quisiste, tú eres mala Beberé hasta olvidarte Beberé hasta borrarte Para mí ya no eres nada Tú nunca me quisiste, tú nunca me quisiste, tú eres mala Beberé hasta olvidarte Beberé hasta borrarte Beberé hasta borrarte Para mí ya no eres nada Tú nunca me quisiste, tú eres mala Beberé hasta borrarte Te juro, te juro, no te olvidaré Beberé Y tus malos recuerdos yo los borraré Beberé Y si no entendiste lo repetiré Beberé, beberé, beberé Beberé, beberé, beberé Me quisiste, desgraciada Beberé, beberé, beberé Beberé, beberé, beberé Tanto caminar y aquí estoy de nuevo En el mismo lugar donde no quiero Otro personaje, el mismo cuento Un herido, otra taga clavada de nuevo en mi pecho Que me duele hasta matar Paso quizá todo loco, frustrado, no sé lo que siento Pero me vuelvo a enamorar Otra vez moriré, volveré a caer En los brazos del amor, aunque me vuelva a perder Otra vez lloraré, porque he vuelto a creer Me confieso, estoy rendido del amor de una mujer Here I go again Sé que voy a encontrarte y yo no pierdo La esperanza de amar y de donde quiero Un herido, otra taga clavada de nuevo en mi pecho Que me duele hasta matar Paso quizá todo loco, frustrado, no sé lo que siento Pero me vuelvo a enamorar Otra vez moriré, volveré a caer En los brazos del amor, aunque me vuelva a perder Otra vez lloraré, porque he vuelto a creer Me confieso, estoy rendido del amor de una mujer No inventen No inventen Que no me llegan Mucho raíz Un herido, otra taga clavada de nuevo en mi pecho Que me duele hasta matar Paso quizá todo loco, frustrado, no sé lo que siento Pero me vuelvo a enamorar Otra vez moriré, volveré a caer En los brazos del amor, aunque me vuelva a perder Otra vez lloraré, porque he vuelto a creer Me confieso, estoy rendido del amor de una mujer Volveré, volveré a caer Volveré, volveré a caer No puedo ir contigo, ni sin ti Desde la noche en la que me dejaste, nada que yo me logre acostumbrar ¿Cómo se vive sin tener tus besos? ¿Cómo se vive sin verte bailar? Cada mañana a mí me falta el aire, solo al despertarme te empiezo a soñar Esto se ha vuelto eterno sin tus besos Ay, 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 me apuesto sin tu boca y pienso Ay, 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 un beso como los que tú me das no hay Y ya no aguanto más si no estás, si no estás, si no estás Te vivo deseando, ay, 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 no sé cómo vivir con ese, ay, ay, ay Bailar esta bajada como ya no hay Me muero por hacerlo y no estás, tú no estás, tú no estás ¿Qué es lo que pasa contigo? Que no me tienes como antes Dime por qué mi castigo, si solo te di todo para ti Y ya le dije a mis amigos que esto se acabó contigo Que no diga más tu nombre que por algo tú te escondes ¿Qué has hecho, cariño? ¿Qué has hecho conmigo? Otra vez me está faltando el aire ¿Qué has hecho, cariño? ¿Qué has hecho conmigo? Y sin ti siempre me falta el aire Te vivo deseando, ay, ay, ay Me apuesto sin tu boca y pienso, ay, ay, ay Un beso como los que tú me das no hay Y ya no aguanto más si no estás, si no estás, si no estás Te vivo deseando, ay, ay, ay No sé cómo vivir con ese, ay, ay, ay Bailar esta bachata como ya no hay Me muero por hacerlo y no estás, tú no estás, tú no estás Ay, 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 ay Me apuesto sin tu boca y pienso, ay, ay, ay Un beso como los que tú me das no hay Y ya no aguanto más si no estás, si no estás, si no estás Ay, ay, ay Bailar esta bachata como ya no hay Bailar esta bachata como ya no hay Me muero por hacerlo y no estás, tú no estás, tú no estás ¿Qué has hecho, cariño? ¿Qué has hecho conmigo? No ¿Qué has hecho, cariño? ¿Qué has hecho conmigo? Es que yo no puedo seguir viviendo esta mentira Yo no te amo No sé Señor juez, vengo hasta aquí a declararme culpable He cometido un delito y no merezco mi libertad Con dos años María, a mí no me va a doler si me da vida le hiciste un poco más Señor juez, no me va a doler si me da vida le hiciste un poco más Señor juez, no me va a doler si me da vida le hiciste un poco más Y es que por demás que la quiero Nada bailaba hasta él de vuelta Prefiero enterrar mi corazón antes de dar el amor de nuevo Que ironía, que sorpresa la vida tan grande Esa manera por la que tú estás aquí Yo soy el padre Este dolor no tiene perdón Está acabando mi vida No hay castigo que sale esta herida El tiempo no vuelve atrás Y es que por más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Tú me rompiste en base al corazón Y con ese dolor me muero En la vida uno nunca llega a conocer al corazón Qué lamentable Qué tristeza tan grande Uno nunca termina de conocer el amor Tendiendo con el enemigo la venganza y el temor Siempre estamos viviendo con la traición Romo pa'l dolor Tiendes con solo tu mirada El amor se vuelve nada Esperando tanto tiempo pa' decir que no me amas Segretos se quedaron esa noche ahí en mi almohada Después que di mi vida Dice que no supe amarla Y a mi princesa no vuelve donde mí Que tú me hiciste para que ella se fuera así Yo que tantas veces le advertí Que por hombres como tú No vale ni pena sufrir Y es que por más que la quiero Nada me la va a traer de vuelta Prefiero enterrar mi corazón Antes de dar el amor de nuevo Y es que por más que yo quiero Nada me la va a traer de vuelta Tú me rompiste el doce corazón Y con este dolor me muero Ay, 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 ay Tengo un diablito al que le hablo de lo nuestro y que me guarda el secretico Y un angelito que me dice que no siga cometiendo ese delito Sé que está mal pero que le hago si yo me volví esclavo de tus besitos Soy de estar tranquilo pero si es contigo la vida me complico Mi pecadito eres tú Sé que lo nuestro está mal pero hay humanos pecar puedo usarlo en mi defensa Mi secretico eres tú Es que más quiero ocultar pero me toca ocultar no hay que dejar evidencia Evidencia no hay que dejar porque de ti no me quiero alejar Aunque esto me pueda perjudicar ya tiene duele el corazón Pero por ti es que late no me puedo negar por más que trate lo nuestro no puede ser No puedes usar por eso es que mi cel yo te tengo guardado con un hombre a la mujer Para evitar que él vea que soy infiel Pero hay momentos donde llega la rutina y necesitas un poco de adrenalina La monotonía también es algo que arruina no te quiero ilusionar pero es para que esto se termina Mi pecadito eres tú Sé que lo nuestro está mal pero hay humanos pecar puedo usarlo en mi defensa Mi secretico eres tú El que más quiero ocultar pero me toca ocultar no hay que dejar evidencia Qué mal que esto que tengamos sea ilegal pero más que sea un amor real Nos toque ocultarlo por el bien de los dos Quisiera que lo nuestro fuera algo más que un amor de cama Pero entiendo que hay que proteger esta reputación de dama Que tienes ante la gente no te lamentes Lo que yo estoy sintiendo tú también lo sientes Sé que lo quieres incondicionalmente Pero hay momentos donde llega la rutina y necesitas un poco de adrenalina La monotonía también es algo que arruina no me quiero ilusionar pero es que estaré por si terminan La monotonía también, así que no te quiero Tamil No te quiero niñey, así que no te quiero Recordando esos días Me llenabas de flores Pero en la noche no volvía Sé que he sido un cobarde No pude llamarte Yo no era un niño Y mi orgullo era grande Hoy vengo a contarte Te voy a demostrarte Que ahora he cambiado Porque lo dejo tú aparte Seamos amantes Y cuando estemos juntos Llámame como antes Yo nunca te encontré Aunque te busque en otra parte Perdóname mi amor Ya no voy a fallarte Solo quiero amarte Seamos amantes Y cuando estemos juntos Llámame como antes Yo nunca te encontré Aunque te busque en otra parte Perdóname mi amor Ya no voy a fallarte Solo quiero amarte Baby el pasado me drolló Pero lo nuestro nunca murió Y aunque pase el tiempo no olvido Lo que un día tuvimos tú y yo Los primeros besos escondidas Esa noche de placer Vuelve el cura de las heridas Y de nuevo enamorarme Quinta me mata Cántame flamenco Yo te bailo una bachata Báilame pegado Baby que tú me arrebatas Tú me vuelves loca La mirada me delata Me haces falta Seamos amantes Y cuando estemos juntos Llámame como antes Yo nunca te encontré Aunque te busque en otra parte Perdóname mi amor Ya no voy a fallarte Solo quiero amarte Seamos amantes Y cuando estemos juntos Amarme como antes Yo nunca te encontré Aunque te busque en otra parte Perdóname mi amor Ya no voy a fallarte Solo quiero amarte Vamos a ser amantes Baby tú quédate Vamos a primer sitio Donde te besen Vamos a recordar Lo que vivimos ayer Mami chula Yo a ti te quiero comer Yeah, yeah, yeah Tú solo mírame Yeah, yeah, yeah Ven y bésame Seamos amantes Y cuando estemos juntos Llámame como antes Yo nunca te encontré Aunque te busque en otra parte Perdóname mi amor Ya no voy a fallarte Solo quiero amarte La becky Becky Baby Esta vida se me no me da Me tío yo Es de bebé Aunque ha pasado el tiempo Sigo recordando esos días Me llenabas de flores Pero en la noche no volvías Y si es clavadito Tan clavadito que eres 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 Se te ve tan bien con ella Y no es que no me alegres por ti Aquí estoy tras una botella La cual me da el valor de sí Que mi sonrisa está ensayada Al igual que mi mirada Por eso estoy llorando por ti Paseo por la calle Solo con un frío Que ni en el palo Pensando que vienes a por mí Y sigues clavadito Tan clavadito que duele Tan clavadito que gusta Tan clavadito que duele 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 También soy yo el que te llama en oculto Y mi sonrisa está sellada Al igual que mi mirada Por dentro estoy hablando por ti Paseo por la calle sola Mi perfume amapola Pensando que vienes a por más Y sigues clavadita Tanta baita que vuelan Tanta baita que gustan Tanta baita que vuelan Están lejos de ti me asustan Y sigues clavadita Tan clavadita que duele Tan clavadita que gusta Tan clavadita que duele Están lejos de ti me asustan Y sigues clavadita Tan clavadita que duele Tan clavadita que gusta Tan clavadita que duele Está lejos de ti me asusta Y sigue clavadito Y sigue clavadito Qué suerte la mía Que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo si me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé qué tiene en tus ojos Tus labios, tu piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende Qué rayos me pasan Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo mira dónde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Que ponga música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que toque humanos a Marte Que tienen tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende Qué rayos me pasan Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Solo quiero tu sabor Aquella noche te fuiste con el viento Bajo la luna me dijiste lo siento Ya no te amo Se terminó lo nuestro Pero te mata el arrepentimiento Será que estoy soñando demasiado Aunque me has hipnotizado Con algún hechizo raro Que las noches cuando trato de acostarme Llegas a mi mente pa' desconcentrarme Ay, dime qué demonios me has hecho Que no te saco del pecho Es maya sospecho Solo soy satisfecho si te veo Por favor, ven a calmar mis deseos Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Ya no, ya no estamos La nena de Argentina Me dejaste solita Y ahora me necesitas Probaste otra piel Pero mi sabor no se quita Sé que a pesar de todo Debo volver a empezar Pero mi corazón no se anima a volver a amar Tuve que acostumbrarme a que todo eso no era mío Y trate de recuperar lo que estaba perdido Pero ahora eres tú el que ha quedado en el olvido Aunque quiera volver esto ya no tiene sentido Yo no te espero Yo no te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde nos enamoramos Donde la ropa dejamos Donde la ropa dejamos Y ahora ya no estamos María B Tu favorito Royce Ven que yo te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Ya no te espero Aquí en el lugar de siempre Ahí donde rico la pasamos Donde la ropa dejamos Donde nos enamoramos Y ahora ya no estamos Donde nos enamoramos Donde nos enamoramos Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tú no me lo logré No sé pa' qué, si me lo sé en memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Ouyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Ouyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras Éramos tres, era una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste Ouyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Ouyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Paro el turismo Paro el turismo